¡Tienes una visita! ¿Sabe quién es? No lo sé, ya lo verás. ¿Quién ha venido a verme? Ha venido tu hermana. Mamá ha vuelto a casa. Quiere que vaya con ella a Italia. Vete a casa. Y espérame allí. ¿Te resistes a la autoridad? Has sido un buen muchacho durante cuatro años. Solo te quedan nueve días aquí. No quiero que cometas más errores. ¿Tienes miedo de que no te dejen salir de aquí? Desde ahora, solo harás lo que yo te diga. Ahora es mi esclavo. ¿Y ahora vienes a pegarme después de ocho años? Dime. ¿Quieres llevártelo a él? Te partiré tu jodido cuello si te lo llevas. Soy tu madre, ¿lo entiendes? Saldré de aquí y me casaré con esa chica de los labios bonitos. Lo que más me gusta es comer pizza. ¿Te gusta la pizza? Te doy la mano. Y ahora quieres cogerme el brazo. ¿Tienes miedo de que no te dejen salir de aquí? ¿Tienes que no te den la libertad? No hagas ninguna tontería. Lo arreglaremos, ¿de acuerdo?